¿Amor? ¿Mmm? ¿De quién sos? Soy tuya Mi niña amor, ¿qué te pasa? Nikki Quiero estar contigo hoy, creo que ella es mía Ay, pero yo no Nikki, ¿pero qué te pasa? Son mi mujer ¿Y? No quiero ¿Pero por qué, Nikki? ¿Por qué no quieres? Ay, yo por favor, tengo mucho sueño Duérmete ¿Pero qué te pasa? Tú eres mi mujer, yo soy tu hombre, yo te amo ¿Por qué no me amas? Yo también te amo, pero me duele mucho la cabeza Ah, ¿te duele la cabeza? Uh-huh Está bueno Dale, buena noche Buenos días Gracias, amorcito ¿Qué pedo es, perro? ¿Qué? ¿Cómo que perro? ¿Por qué me dices así? Soy tu mujer, respeta Mi mujer Mujer ¿Y anoche dormí con un hombre? Jorge, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás ofendiendo? Soy tu mujer Si usted no me da nada en la cama, para mí es un hombre más Uno de mis amigos Con los que puedo dormir sin que haya culi plancheo Mami, usted no es mi mujer, usted para mí es un hombre Cheque perro, me voy a trabajar Chóquela, chóquela, perro Voy a ir a bañar ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Regresa? ¡GUY! ¡Ah! No, 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 no.